Hoy me siento espectacular porque me acabo de dar la segunda dosis. Después de la pandemia, bueno, pienso retomar mi vida normal, por supuesto, abrazar a mis nietos, a mis hijas, a mis amigas, a mi familia, salir un poco del encierro que me provocó todo este tiempo, la pandemia, el miedo, retomar mi vida social. Muy animado y con ganas de seguir cuidándome, porque la salud y la vida es una sola, así que predicamos eso.